Andamos limpiando la parrilla amigos Y por qué la parrilla y no Un... Una parrilla doble o un abrazador para pescados Como se le llame, porque no tengo Pero ahorita vamos a hacer algo bien Bien bonito, así que ustedes No se preocupen de que van a tener pescados Arandeados a mi estilo Los van a tener, así que Vámonos a darle Recuerden la cabecita Ya en este punto, ya solito sale el cuchillo Aquí ya nomás lo abren solo Y ya nomás le sacan la agalla Solita salen las agallas Amigos, sinceramente nunca Había hecho estos pescados Arandeados la primera vez Me dijeron que hiciera, pero ya tiene mucho Y ahora que hubo la oportunidad Pues sí, si están bien pequeños Pero van a quedar bien Ya los abrimos Ya hicimos el aderezo El sazonador El primer paso amigos Es que acarrea muchas moscas No, mentiras Sí acarrea muchas moscas El pescado Vamos a echarle limón ¿Se acuerdan que les dije Que consideran Este... Aceite de oliva Ahorita van a ver para qué El pescado, todo lo que es El pescado, el marisco Acarrea mucha Pero mucha mosca Aquí está el aceite de oliva Es como más verdecito Un chorrito Echan ahí Me va a servir mucho ¿Y saben qué hace el aceite de oliva? Aparte Que neutraliza aromas fuertes De mariscos De pescado Salecita Ajo en polvo A mí no me gusta casi la sal con ajo Prefiero el ajo en polvo Y la sal aparte Pimientita Esto va como de base Amigos Ahora sí Viene Nuestro Sazonador La vamos a echar así Míntenle Sin miedo Amigos Aquí estamos Atizando ya la leña Mira Le eché muy poco carbón Que tenía ahí Mira Ahí está la bolsa abajo Del venado Del día de la carne asada No es necesario Así como tal Este carbón Puede ser con cholla Mezquite El chiste es que haga un poquito de brasa Y con el calor Ya se cueza Y esté listo Amigos Así tienen que caer las brasas Miren Así merengues Ahora sí vamos por los pescaditos Fíjense la altura que tiene A esa altura está perfecto Amigos En total salieron estos pescaditos Miren No tenía parrilla ni prensa Este Le puse la del refrigerador Ahora el detalle De cómo fregar La vamos a amarrar Amigos Ya quedó La parrilla Miren Doble parrilla Soy nuevo Miren Le puse Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis amarras Con alambre Y pinza Esta tiene que estar volteada No sé ni cómo le voy a hacer Bueno Pues si acaso Se hace un desastre Córtalo Ahorita volvemos Amigos Fue todo un reto Miren mis manos Pero ahí quedaron Miren Ya están Acuérdense que tienen que poner Con el cuerito La piel hacia arriba Y todo lo que está abierto Hacia abajo Hacia el carbón Aquí están ya Miren amigos Nuestros pescados Arandeados Miren 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 A la par Del carboncito Miren Y todavía no empieza Lo bueno Ahí está Escurrir La grasita Y los jugos Ay 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 Como están cayendo Las gotas De grasita Y de jugo Miren El humito Ese humo Es el que ahuma Nuestro pescado Miren 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 Esta belleza Miren 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 Seguramente No va a servir Este es el mejor Que le está echando al ojo Amigos Este arroz Ya se coció Ya están amigos Miren lo más ¿Cómo están? Gracias a probarlos Miren amigos Miren amigos Aquí está Uy 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 Este momento Es la parrilla A ver Cómo probar Aquí Oh no Esto es otro rollo Compas Esto es otro rollo Esto va a caer Como un reto No Me quedé Con ganas De uno más grande Limón Limón Está muy bueno Si lo volvería a hacer Pero en grande El sabor es muy bueno Amigos Para los medallones Vamos a utilizar El mismo procedimiento Acuérdense que ahora Es zarandeado todo Echamos limoncito Por ambas partes Salecita Por ambas partes Ajo en polvo Pimientita Y soya también Que me encanta La comida orientada Vamos a echar el curry Ah mentira Es el Aderezo Lo vamos a ornar Con cebollita Eso le va a un sabor Esto es diferente Este es zarandeado Pero sin zarandear Ahorita no sé por qué Ahí está Bueno Acuérdense que El atún Es muy blandito Es demasiado blandito Va a tirar Cuando lo estén quitando Que le den la vuelta Va a tirar A deshacerse Pero lo vamos a ver Con mucho cuidado Y mucha paciencia Ante todo A cocción lenta Es un atún zarandeado Bueno Lo vamos a unos Menos de 5 minutos En lo que está Amigos Aquí están nuestros medallones Una piñita Es que a mí me gusta La piña asada Aunque no sea carne asada Saben para qué Están nuestros medallones Amigos Para qué creen Para unas buenas hamburguesas Nunca pero las hamburguesas De atún O de pescado Ah pues ahí está Ya le pusimos La otra parrilla arriba Para voltearlo Porque tiene que ser Volteado Miren amigos El color que está agarrando Rosadito Ya se está ahumando Fue un showsote Amor Fue un showsote amigos Mis amores Fue un showsote amigos Que les dice decir amor No va a decir Está mi mujer aquí Fue un showsote Para voltearla Miren Como pueden ver No está ni achilida Ni agarrada Simplemente Encimamos una rejilla Y la agarramos De las orejas Haciendo presión Cállate por acá al lado Aquí como estaba caliente Ni pregunten Porque me quemé Pero ahí va Otro poquito más Acuérdense que este Atún zarandeado Puede quedar Termino medio Miren las piñitas A ver Vamos Vamos a ver Está bueno Amigos Pues ya quedó Nuestro medallón Miren Este Está término medio Pero ya está bueno Ya está perfecto Es un decorado Que hice ahorita Miren Este A este si comenselo Con cebollita Semi cocida O sea No tan cocida Que esté poquito cruda Vamos a probarlo Miren nomás Este ya está ahumado Amigos Miren Pero sigue Estando en término Medio Miren Están Miren Rosado ¿Verdad? Mmm Pero ¿Qué creen? La piñita Mmm Chequen lo que voy a hacer Ya hice un desierto El plato ya Miren nomás Cómo se desgaja Miren Miren Pablo Mira Lo mexicano Miren un taquito Un suquiñita Salsita negra Salsita Marisquera Limoncito Amigos Hasta aquí todo Esta noche nos buscamos Se nos hizo tarde Delicioso Todo estuvo de maravilla Suscríbanse Vamos a hacer Salandeado grande Un pescado más grande Me quedé con Es un reto para mí esto Así que pues vámonos Vámonos Pero ac knowing a mi Diosも está Un reto para mí Dejado a mi Dejado a mi ¡Gracias!